muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar analizando la acción de nieve pero vamos a estar viendo un poco lo que ha sido su presentación de informe trimestral en este caso para los que están esperando algo de información sobre este este informe y lo vamos a leer el comunicado de prensa de la misma empresa en este caso tenemos acá el titular new informe resultados financieros no auditados del segundo trimestre del 2023 y acá ya no está mostrando algunas cuestiones interesantes que en este caso sería la cantidad de ingresos trimestrales que tuvieron en este trimestre básicamente alcanzaron los 8 mil 771 7 millones en este caso en moneda china en cuestiones de dólares serían aproximadamente 120 9,7 millones de dólares estadounidenses y las entregas trimestrales vehículos fueron de 20 y 23 mil 520 es decir que el acumulado de los tres meses alcanzaron los 23 mil 520 bueno acá vemos un poco donde se hizo la publicación y en este caso tengo los aspectos destacado operativo del segundo trimestre del 2023 tenemos las entregas de vehículos como ya dije anteriormente fueron de 23 mil 520 en el segundo trimestre del 2023 los cuales acá lo desglosa en modelos no tenemos que los cuales 10 mil 492 sv eléctricos inteligente premium y 13 mil 028 sedanes eléctricos inteligentes premium lo que representa una disminución del 6,1 por ciento con respecto al segundo trimestre es decir que cayó un 6,1 por ciento y una disminución del 24,2 por ciento respecto al primer trimestre del primer trimestre del primer trimestre es decir que acá vemos un poco el efecto si ha resultado o no el resultado por lo menos esta política de bajar de precios para poder aumentar la demanda en principio no estaría funcionando porque como podemos observar tuvo una disminución de 24,2 por ciento también hay que ver en qué momento se ha empezado digamos a utilizar o a practicar este esta disminución de precio pero básicamente para que nos demos una idea y a modo informativo ha tenido una disminución del 6,1 por ciento respecto al segundo trimestre del 2022 es decir la comparación interanual y una disminución del 24,2 por ciento respecto a su anterior trimestre entonces separamos dos acá el que más me preocuparía sería la variación en anual en este caso no la inter trimestral porque por ahí también hay que ver si hay alguna cuestión de por medio o algún variable macro no que por ahí sucede que hizo o en este caso en el primer trimestre incentivar el la compra y en el segundo no tanto no así bueno vamos a la parte de resultados operativos clave que en este caso serían las entregas no entrega hace fíjense que acá tenemos la la variación de entrega del 2023 q2 del 2023 y q1 en este caso primer el primer trimestre y segundo trimestre fíjense que en el primer trimestre había entregado 31.041 y en el segundo ahora en esta presentación 23 520 es decir que acá se cumple un poco esa variación que hemos visto interanual del 24,2 por ciento que se ve reflejado entre la variación de este y la variación de éste y con respecto al inter anual en este caso podemos observar que acá tenemos también esto hay que tener en cuenta las entregas en el q2 esto básicamente vuelo para atrás las entregas en el 2022 pero del segundo trimestre del 2022 acá lo tenemos de 25 0 59 y en este caso 23 520 y ahí está la variación que vemos acá arriba que sería del 6,1 por ciento de la variación básicamente de el 6,1 que vendría a ser la diferencia de este 6 como un por ciento ahí lo tenemos esa variación y la variación que la tenemos del 24 la tenemos entre esta 24 por ciento aproximadamente vamos a poner 24 2 24 como vamos a ponerlo como dice en la publicación es decir que la variación de de éste hasta acá básicamente 24 2 porque pasó de 31 a 23 una caída del 24 por ciento y de acá acá básicamente una variación de el 6,1 que vendría a ser la interanual para que nos demos una idea no en este caso fíjense que si vamos a primer acá lo tenemos la variación en este caso entre el primer trimestre el 2023 y primer trimestre de 22 fue básicamente superior no a casi estuvo bien entre básicamente interanualmente en el primer trimestre estuvo bastante bien ya en el segundo no también así bueno eso más que nada para que lo tengamos presente viendo que tenemos también el cuarto trimestre de 40 mil 52 y en el tercer trimestre de 31 mil 607 pero bueno vamos a hacer variaciones interanuales sin del trimestre tampoco nos vamos a enrollar en tantas cosas aspecto financiero destacado del segundo trimestre esto me interesa porque también marca un poco lo que viene haciendo o lo que vienen siendo algunos algunos análisis de la misma empresa no las ventas de vehículos ascendieron a 7 mil 185 millones en este caso de rey minbí que en este caso vendría a ser unos 990,9 millones de dólares estadounidenses no en el segundo trimestre de los 23 lo que representa una disminución del 24,9 ahí ya básicamente volvemos a remarcar lo mismo de la variación intertrimestral con respecto al segundo trimestre del 2022 y una disminución de 22,1 respecto al primer trimestre del 2023 no bien por otro lado tenemos también los márgenes vehículos fue el 6,2 por en el segundo trimestre del 2023 en comparación del 16,7 el segundo trimestre del 2022 y el 5,1 del primer trimestre del 2013 bueno acá básicamente nos está diciendo que el margen de vehículos fue de 6,2 en el segundo trimestre del 2023 en comparación con los 16,7 acá lo vemos de el segundo trimestre del 2022 acá podemos observar que sí que ha reducido márgenes pasando de un 16,7 a un 6,2 es una caída muy importante y con respecto al primer trimestre del 2023 que vendría a ser su par anterior básicamente sí que estuvo un poco mejor de 5,1 por ciento en el primer trimestre en este 6,2 así que podemos sacar de conclusión que estuvo mejor en la variación intertrimestral pero estuvo muy mal desde el punto de vista interanual no así que bueno aspecto destacado de en cuenta los ingresos totales fueron de 8 mil 771,7 millones de rey minví aproximadamente en dólares 1209,7 millones que lo que vimos al principio en el segundo trimestre del 2023 lo que representa una disminución del 14,8 por ciento más o menos lo que se esperaba creo si habrán visto mi anterior vídeo hicimos algunas proyecciones que se estaban digamos estimando los analistas 14,8 por ciento de caída con respecto al segundo trimestre del 2023 22 en este caso la variación interanual se esperaba se dio una disminución del 14,8 por ciento en términos de ingreso con respecto al segundo trimestre 22 y una disminución del 17,8 por ciento respecto al primer trimestre fíjense que acá vemos disminuciones por todos lados 14,8 por ciento con respecto al primer al mismo al mismo periodo pero del año anterior y un 17,8 con respecto a su trimestre anterior así que bueno vemos que ha caído los ingresos vemos que acá no hay mucho efecto porque si vamos un poco a lo que vendría a ser entrega de vehículos versus no entrega de vehículos versus disminución de precio la idea sería disminuimos el precio para poder obtener más demanda la cuestión que en este caso digamos con respecto a tesla es que la empresa no ha tenido las mejores ventas no ha tenido la mejor demanda pero tampoco ha tenido los mejores ingresos porque porque lo que pretendía al bajar el precio de los vehículos era obtener demanda no tuvo la demanda y digamos que esto se traslada a los números vamos un poco al beneficio bruto el beneficio bruto fue de 8 87 0 millones de reminvi unos 12,0 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre del 2023 lo que representa una disminución del 93,5 por ciento con respecto al segundo trimestre de los 22 y una disminución del 46,4 por ciento con respecto al primer trimestre del 23 fíjense acá algo bastante importante es de que básicamente si hacemos la comparación interanual cayó un 93,5 por ciento el beneficio bruto y con respecto inter trimestralmente cayó un 46,4 por ciento así bueno vemos números que no estarían siendo los mejores el margen bruto fue el uno de un por ciento en el segundo trimestre del 23 en comparación del 13 por ciento fíjense la disminución pasar de un de este caso de un margen de de 13 por ciento a un margen de 1 estamos hablando de que teniendo en cuenta la base de costos no las bases de costos actuales que tienen la empresa que se va a ver más abajo si bien los estados contables seguramente vamos a observar que hay disminución de ingreso pero no en la misma proporción que la disminución del costo esto también viene acompañado de esta política que dijimos anteriormente que la política de la empresa era disminuir precio disminuir precios para obtener obtener demanda entonces la estrategia era disminuir el precio para que la gente compre los vehículos la cuestión es que la gente no compra los vehículos y aquí hay una razón muy interesante que se está viendo a nivel chino no a nivel de china es que la gente no está comprando por eso él digamos china está teniendo actualmente un proceso deflacionario porque la gente no está demandando productos y servicios y acá se ve muy bien esta situación porque más allá de que china en este caso está incentivando el consumo a través de subsidios la gente no está saliendo a comprar y esto se está reflejando por lo menos en los números niños se está reflejando muy palpable mente esto puede cambiar puede cambiar acuérdense que la economía es una ciencia social no y en este caso la cuestión hoy en día no pasaría digamos por una cuestión de exceso de demanda sino por falta de demanda entonces bueno veremos en el tiempo si se puede solucionar pero sería muy importante que eso suceda porque si no afectaría mucho la economía mundial ya que acuérdense que china es un gran y un gran consumidor mundial en el segundo trimestre del 2022 y 1,5 en el primer trimestre del 23 así que bueno tenemos un digamos que fue del 1 del 13 en el comparación interanual no perdón del segundo trimestre del 2022 sin el interanual casi un básicamente de 13 a 1 y en el y en el inter trimestral básicamente cayó no mucho 0,5 nomás así que bueno cuestiones vamos a seguir en las pérdidas operativas fueron del 6 mil 74,1 millones de rey mb alrededor de 837 7 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2023 lo que representa un aumento del 113 5 por ciento es decir que las pérdidas básicamente las pérdidas operativas fueron básicamente más altas no básicamente más alta en 113 5 respecto al segundo trimestre del 2022 es decir que la variación interanual en la variación interanual podemos observar que hubo un aumento de pérdidas operativas de aproximadamente 113 5 muy alto excluida la compensación basada en acciones de gasto pérdida operativa ajustada no gap en el caso de riven b 5 mil 4 64 con un millones unos 753 5 millones de dólares en el segundo trimestre del 23 lo que representa un aumento de 132 por 132 por ciento con respecto al segundo trimestre del 22 y un aumento del 20 como 8 por ciento con respecto al primer trimestre bien acá vemos algunos puntos no que menciona que básicamente se va en lo que vendría a ser la compensación basada en acciones de gasto pérdidas operativas ajustada entre todo eso aumentando lo que aumentó sus gastos operativos básicamente no la pérdida neta fue de 6055 8 millones de rey minbí alrededor de 80 835 1 millones de dólares estadounidense en el segundo trimestre del 23 lo que representa un aumento de 119 6 por ciento con respecto al segundo trimestre del 2022 y un aumento del 27 8 por ciento con respecto al primer trimestre del 23 bueno vemos que aumentó pérdida muchísimo si hacemos la interanual acá la interanual ya nos dice que fueron de 119 6 y la inter trimestral fue de 27 8 por ciento el aumento de la pérdida digamos que esto también los inversores lo pueden tomar como algo muy negativo pero también hay que entender que lo más probable que estemos en el piso estemos en el piso de capacidad mínima no podemos decir que estamos en el piso mínimo de capacidad mínima por parte de niño con respecto al primer trimestre del 23 excluido gasto de compensación basado en acciones la pérdida neta ajustada no up fue de 5 mil 445 7 millones en este caso unos 751 millones de dólares en el segundo trimestre del 23 lo que representa un aumento de 140 2 por ciento con respecto al segundo trimestre bueno básicamente nos dicen por qué y dónde estuvo el problema no bien en principio vemos que hay mucho gasto no hay mucho gasto pocos ingresos lo cual bueno por ecuación nos sale estas pérdidas no el efectivo equivalente efectivo restringido las inversiones a corto plazo y depósito ahí me salió ascendían 31 31 mil 500 millones de reinví unos 4 mil 300 millones de dólares estadounidenses al 30 de junio del 2023 bueno acá ya nos muestran algunos datos más que nada generales no venta de vehículos margen de vehículos así que bueno ingresos totales beneficio bruto margen bruto vemos también la pérdida de operaciones bueno vemos acá algunos datos importantes que básicamente nos dicen fíjense que este primero nos dicen que la variación interanual hoy me salió muy grande esto que la variación interanual básicamente nos marca vamos a marcarlo un poquito mejor porque la verdad que parece ahí estamos esta parte de acá tenemos fíjense que tenemos los márgenes en márgenes de vehículos 6,2 es como uno 16 coma 7 básicamente comparaciones y acá nos podemos ver que entre 2022 y 2023 interanualmente pasó un 16 6,7 un 6,2 básicamente perdiendo bastante no y las 20 vehículos lo mismo 7 mil 185 9 mil 224 en el primer trimestre y en el año pasado mismo periodo 9 mil 570 como 8 mil como 8 no y acá podemos ver o digamos observar que sí que ha caído en lo que vendría a ser venta de vehículos caídas de 24 9 por ciento interanual y de trimestral un metido como aún bastante fuerte las caídas de estos números y vamos a pasar directamente a lo que vendría a ser la perspectiva de negocio para el tercer trimestre de 23 de la compañía y en este caso esperamos que la compañía bien y acá pasamos a lo que vendría a ser la perspectiva de negocio para el tercer trimestre de 23 y la compañía espera primero principal esto quizás también alivia bastante digamos la situación de los inversores que es el caso de las entregas de vehículos acá podemos observar que los vehículos se ubicarán entre 55 mil y 57 mil vehículos lo que representa un aumento aproximadamente del 74 por ciento a 83 por ciento respecto al mismo trimestre del 2022 así bueno tenganlo en cuenta estos números 55 y 57 mil vehículos que se esperan producir para el próximo trimestre y por otro lado también tenemos los ingresos que se estiman que los ingresos pasarán de los 8 mil millones que vimos anteriormente a 18 mil 898 millones de renminbi que representan 2.606 millones de dólares estadounidense y también oscila entre 18 mil 898 y 19 mil 520 millones de renminbi que sería en este caso la oscilación entre 2.606 millones de dólares y 2.692 millones de dólares lo que representa un aumento entre el 45 y el 50 por ciento es un montón digamos que esto también quizás por ahí calma a los inversores porque fíjense que pasar de niveles de ingresos que lo tenemos acá arriba fíjense que los niveles de ingresos fueron de 8 mil 771 7 y pasar de eso a 18 oa 19 es un aumento bastante fuerte y como pueden observar así a simples rasgos también el margen bruto se ha visto impactado fíjense que pasamos de 13 por ciento de margen bruto a 1 por ciento de margen bruto porque prácticamente los ingresos fíjense que si pasamos de ingresos de 10 mil 292 4 millones a 8 mil 771 7 lo que representa interanualmente una disminución del 14 como 8 por por ciento esto también si lo traducimos a números podemos observar que esos ingresos si lo tomamos con los costos que los costos fueron de 8 mil 684 como 8 millones de remy fíjense que si nosotros comparamos los 8 millones 684 con los 8 mil 771 te deja más o menos un margen de un por ciento es decir que ha bajado muchísimo ese ese punto de vista y para ir viendo un poquito más abajo vamos a ver también lo que vendría a ser algunas cuestiones de de declaración vamos a buscar un poquito de alguna declaración que la tengo por acá vamos a ver si acá tenemos comentario el director ejecutivo y directo financiero en y o entregó 23 mil 520 vehículos en el segundo trimestre del 2003 en julio de 2023 ni o entregó 20 mil 462 vehículos lo que representa un aumento sustancial de 103,6 por ciento año tras año lo que impulsó año a la primera posición de vehículos eléctricos primos en premium en china mercado vehículos con precios superiores a 300 mil remy dijo william bin lee fundador y presidente director ejecutivo de neum así bueno aumento de 103,6 por ciento aproximadamente como lo podemos observar año tras año lo que impulsó año una posición de vehículos eléctricos premium china mercado de vehículos con precios superiores a 300 mil remy atribuido a la transición de productos basados en la plataforma en este 2.0 junto a la expansión de nuestra red eléctrica y fortalecimiento de nuestra capacidad de venta esperamos un crecimiento sólido de en las entregas de vehículos en la segunda mitad del 2023 y que esperan que para esta mitad hasta fin de año digamos que ni o tenga aumento de sus como vimos anteriormente de su entrega de vehículos y por otro lado de sus aumentos de ingresos veremos si esto es así yo creo que este punto de este comentario más la perspectiva del negocio que vimos anteriormente alimenta a los inversores a quizás mantenerse digamos a la espera de lo que puede llegar a pasar el próximo trimestre en julio del 2003 ni o cerró la inversión de capital estratégica de 738 como 5 millones de dólares de las entidades y y abn lo que demostró los valores únicos de nio en la industria de vehículos eléctricos inteligente esta transición fortaleció más nuestro balance impulsando nuestros esfuerzos continuos para acelerar el crecimiento empresarial impulsar innovaciones tecnológicas y generar competitividad a largo plazo añadió steven winfen director ejecutivo de nio mientras tanto seguiremos dedicado a mejorar nuestra eficiencia operativa mientras buscamos un crecimiento continuo bien bastante bien en el comentario yo creo que esto lleva un poco también de calma a los inversores que quizás veían digamos bastante malo el informe de nio que siguen en términos digamos sustancial si es malo pero yo creo que este sería como el piso de nio y de ahí bueno las perspectivas como la están planteando la empresa serían diferentes a partir de bueno en los próximos dos trimestres que le quedan por presentar bien pasemos un poco al análisis técnico de nio en este caso para no ser tan largo el vídeo igual lo vamos a dividir en dos en la parte de análisis del informe y por otro lado del análisis técnico para el que quiera digamos ver el digamos la cuestión que les urge a más no cuestión ni o cerró su última sesión en 11 dólares se dice unos 0,73 centavos de dólares por encima de su anterior sesión en tener un porcentaje 7,11 por ciento y podemos observar vamos a hacer en síndices no más estamos en un proceso lateral fíjense que acá tenemos proceso de lateralización acá se ve muy bien proceso de lateral lateral ahí tenemos proceso lateral en la cual el mercado está indeciso vamos a ver que en la presentación del informe se había caído hizo una mecha y luego se volvió a meter fíjense que se ve esto se ve mucho mejor en horas digamos ahora podemos observar que en horas en la presentación del informe digamos perdió esta zona fíjense que acá estuvo el informe perdido esa zona y básicamente cayó todo esto esto fue la caída de nio y si vamos en términos porcentuales básicamente cayó aproximadamente unos 15 por ciento para luego desde esa parte esa parte inferior recuperar casi un 16 casi 18 por ciento pero lo importante acá que tenemos que tener en cuenta es que se volvió a meter a la zona de indecisión fíjense que si bien perdido esta zona se volvió a meter rápidamente así que bueno cuestión que actualmente nio está oscilando en esa zona lateral entre 10 21 y 11 18 es decir que esto van a ser nuestros dos parámetros de interpretación para los movimientos futuros de nio y eso es importante mencionarlo porque son nuestras siempre hay que tener parámetros y esto van a ser nuestros parámetros es decir la oscilación entre los 10 21 y 11 18 ahora cuestiones en términos de indicadores fíjense que estamos básicamente en movimiento direccional negativo que lo tenemos acá arriba y tenemos condición todavía de venta por parte de la recibe es decir que todavía estamos en fase crítica en esta zona lo único bueno que tenemos a nuestro favor en este punto es que estamos entre vamos a marcarlo acá entre 0,5 y 0,6 18 de fibonacci es decir que estamos en zonas doradas de entrada cuando poner zonas doradas son zonas doradas de entrada entre 0,5 y 0,16 y fibonacci pero lo que me preocupa a mí es que en caso de perder los 10 21 lo más probable que haya un cruce bajista entre media móvil de 21 que la tenemos acá y media móvil de 60 que la tenemos ahí en el caso de que se forme este cruce bajista lo más probable que se perfore el 10 21 y en este caso la acción caiga más todavía entonces aquí tenemos que estar atentos para la próxima sesión es primero principal vigilar esta zona lateral y vemos hacia dónde resuelve si resuelve por debajo de los 10 21 el precio seguro se va a caer ahora si supera en los 11 18 allá tenemos una percepción más positiva tendremos la primera señal importante porque en este caso es no solamente importante en el sentido de romper una resistencia clave como son 11 18 sino que también recuperaría la media móvil de 60 lo cual sería muy importante para los movimientos futuros y ahora se iría al próximo objetivo que vendría a ser la resistencia de 12,29 está superando la resistencia de 12,29 no solamente recupera la de 12 sino recupera la de 21 lo cual ya serían dos casi tres datos positivos de entrada importante de niño sumarle sumado dos pues también quizás en esa zona lo más probable que hay que analizar en el momento con un rc y que probablemente no esté dando señal de compra entonces los 12,29 y lo va a ser importante para nuestro análisis primer punto a tener en cuenta como dijimos 11,18 como para en este caso tener resolución de la zona lateral pero esta resolución no tiene que ser mecha es si no tiene que resolver con una mecha tiene que ser cuerpo completo lo cual en este caso ahí lo tenemos fíjense que ahí se hizo mecha pero no tiene que ser cuerpo completo y que quiero decir con cuerpo completo y esto lo vamos a tener que tener en cuenta es de que básicamente la próxima vela tendría que estar por encima pero completo cuerpo completo así que bueno hay que estar atento a lo que puede llegar a pasar en esa zona la cuestión también hay que tener presente bueno la superación de la resistencia de 11,18 y 12,29 como para ir proyectando digamos situaciones de entrada en caso ya que pierda en este caso los 10,21 lo más probable que la resolución siga continua bajista y ahí bueno hay que estar atento así bueno la situación es esa hasta el momento tenemos pérdida media móvil de 21 pérdida media móvil de 60 débil negativo y movimiento adicional en este caso negativo negativo y condición de venta por parte del rc ahora lo que me llama la atención es que después de la presentación del informe tomó un volumen bastante interesante y en la última sesión también fíjense que el nivel de volumen después de la presentación del informe fue de 124.332 millones contra la media de 61.489 millones lo cual le decimos bueno cayó el precio pero real rápidamente se recuperó es decir que inversores estuvieron muy atentos a ese panorama entonces hubo mucha compra post presentación de informe y luego hizo una vela roja verde perdón y luego una roja y ahora está haciendo una vela verde que en este caso también es con volumen en la última sesión se planteó un volumen de 77.064 contra una medida de 57.636 es decir que hay digamos una sensación de que los inversores por lo menos los pequeños inversores están tratando de entrar y de comprar fíjense que si lo miramos un poco por parte del concor y dice en este caso el concor que lo tenemos por acá concor no lo está bien ahí lo tenemos concor fíjense que desde que comenzó la caída desde la zona de máximo de 15 puntos 52 acá lo tenemos fíjense que la venta de grandes inversores básicamente ha sido siempre los grandes inversores esperaban alguna pequeña recuperación para vender los pequeños inversores acá podemos ver que los pequeños inversores han caído sus sus compras pero que en las últimas sesiones se han mantenido bastante alerta y fíjense que los grandes inversores hubo mucha venta pero esa venta empezó a disminuirse también así que bueno a estar muy atentos los niveles de volumen ya no están diciendo algo aparentemente sea la superación del 11 18 plantearía un nivel de volumen un poco más alto y también un concor más alto así bueno estén muy atentos a esa zona de 11 18 y que decir de los 12 29 como dijimos anteriormente el retroceso de fibonacci lo tenemos acá estamos entre 0,5 ahí lo tenemos 0,5 y 0,6 18 de fibonacci que en este caso como dijo anteriormente que era lo único que nos daba esa sensación de zona dorada es decir que la única la un el único punto que nos estaría dando como en este caso la situación de que en esta zona por lo general siempre pivotea pero la única bueno tenemos esa condición de decir que estamos entre 0,5 y 0,6 18 así que el rompimiento de los 11 18 sería muy importante porque ya estaría dando los primeros signos de pivot y ya con los 12 19 29 ya sería un pivot más certero más importante porque ya sería con recuperación de medias móviles y en este caso sería un poco más digamos con señales aunque eso sería lo más importante en términos de mediano plazo podemos observar que en mediano plazo el demi sigue siendo positivo ahí lo tenemos sigue siendo positivo es decir que el movimiento de esta tendencia sigue siendo positiva y que en este caso estamos en un proceso de corrección y que estamos esperando el pivot así que también va a ser muy importante para los movimientos futuros y acá algo que detectó es una vela donde digamos velas 2 y así bueno estas velas 2 y podrían significar un agotamiento del movimiento a la baja y esto también podría dar lugar a un pivot por eso muy atento a los 11 18 sería muy importante y que en este caso como pueden observar el concor se mantiene con compra de grandes de pequeños inversores pero no de grandes inversores que vienen vendiendo bastante así bueno quizás que la superación del 11 18 digamos al atente o en este caso lleve a que los pequeños inversores se sumen y que luego más pequeños inversores se sumen y que luego superando los 12.29 los grandes inversores se sumen así que bueno hay que estar muy atentos va a ser muy clave para la semana que viene esas superaciones de esa resistencia de 11 18 y 12 como 29 como así también en este caso vigilar de no perder los 10 como 21 porque ahí ya estaremos hablando de un proceso de retroceso más importante hasta llegar a zonas de primera instancia que tenemos un soporte que serían 8 30 que lo vamos a ir poniendo a medida que se vaya perdiendo pero más o menos en esa zona para que sea una idea 8 39 y luego más abajo en 7 19 así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dije lo me gusta suscribirse para bastante atento a más vídeos recuerden tengo redes sociales tengo instagram también tengo mail y también tengo la página de peintron que la tenemos acá en este caso con una suscripción de 3 dólares que acá lo tenemos suscripción de 3 dólares que sería el básico ahí tenemos básico que en este caso es donde subo contenido exclusivo usted pinchando ahí aportan al canal y a la vez disfrutan del contenido exclusivo noticia blog actualizaciones vídeo exclusivo y chat directo conmigo a través discos y en el nivel 2 que en este caso sería el de 5 dólares que lo tenemos acá se tapó sería este de acá de 5 dólares tienen digamos el aporte al canal y en este caso tienen acceso al contenido exclusivo ya directo conmigo directo conmigo a través discord blog actualidades pero también tiene disponible un curso de análisis técnico que en este caso consta de nueve capítulos así bueno ahí lo tenemos curso análisis técnico el título se llama en este caso nociones básicas de análisis técnico en este caso sería como las nociones más básicas del análisis técnico para la introducción al mundo del análisis técnico fíjense introducción de análisis técnico construcción de gráficos conceptos gráficos de tendencia e introducción indicadores indicadores de medidas móviles indicador concord indicador índice de fuerza relativa extensión y retroceso fibonacci y ondas del capítulo 9 así que bueno el que esté interesado en la descripción del vídeo está la página de patron y también lo tiene disponible en la membresía del canal pueden ser miembro de mi canal pinchando en la parte de unirse también tiene el curso análisis técnico y en este caso también en este caso también tienen disponible blog actualidades y noticias y contenido exclusivo del canal así que bueno nos estamos viendo un próximo vídeo espero que se encuentren bien les mando un saludo a todos abrazos y y y y Chau.